Bueno, lo primero yo creo que sería en el global, hay que mirarlo un poquito y ver que tenemos tres hojas y hay algo claramente ya diferenciado de unas a otras, que es la está en vertical, la segunda en horizontal y la vertical. Entonces vamos a empezar yo creo atacando esa parte para tener un poco la estructura del documento formada. Partimos de una hoja Word en blanco, pulsamos Control Intro, el Control Intro es un salto de página, de tal manera que ya tenemos dos páginas hechas. El Control Intro no es necesario que lo aprendáis de memoria, en el menú de formato tenemos el salto de páginas. Entonces en página 2, formato, salto, página. Es muy importante para mí tener habilitado siempre el icono este de metacaracteres, símbolos extraños de Word. Porque si no, no sabemos muy bien dónde estamos actuados, si no tenemos esto activado, no sabemos exactamente qué hay detrás. Porque nosotros podríamos haber pasado de página con intros, eso nunca lo tenéis que hacer, nunca. Porque para colocar algo ya hay maneras de hacerlo, no a través de intros porque puede cambiar el tamaño de la letra, puede cambiar la separación entre párrafos y al final se descoloca todo. Entonces en este caso utilizamos la herramienta para lo que es salto de página y desde ahí queremos que en adelante pase la letra. Vale, como tenemos tres páginas y la del medio está en horizontal, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder hacerla en horizontal? Bueno, sería colocar al final de la página anterior, tenemos que colocar lo que se llama un salto continuo, un salto continuo. Es decir, una especie de separación en la primera página, al final de la primera página, para marcar lo que se llaman las secciones. Entonces tenemos la sección de la primera página y sección de segunda página y sección de tercera página. Porque va a haber al final tres secciones. Marco una sección por aquí, la primera es la primera página, segunda sección sería la segunda página y tercera sección sería la tercera. Entonces al final de la primera página me voy a formato salto continuo. Vemos aquí cómo se marca el salto de sección continua. ¿Cómo sé que estoy en una nueva sección? Bueno, lo mejor es entrar en el encabezado IP de página. Con doble clic, vemos que estamos en la sección 1, en la primera página, sección 2 en la segunda página. Al final de la segunda página vamos a insertar otro salto de sección continua. Formato salto de sección continua. De tal manera que, si entro en el encabezado de la tercera página, vemos ya cómo tenemos sección 1, sección 2 y sección 3. Ya tenemos tres secciones en mi documento. Un poco lo que podría ser equivalente en un libro a los capítulos del libro. Normalmente estas secciones se utilizan para colocar un encabezado o un pie de página diferente en cada uno de los capítulos. En este caso lo vamos a utilizar para que la del medio, la sección 2, esté en horizontal. ¿Cómo? Pues bueno, si tengo el cursor en la página 2, simplemente es cuestión de colocarle formato, orientación, horizontal, teniendo el cursor en la página 2. Ya se aplica esa orientación horizontal en la página 2 por estar en esa sección. Ya que hemos marcado las secciones, vamos a ver el tema de los pies de página. En este caso, el pie de página de la primera página está a la izquierda. Y el pie de página de la última está a la izquierda. El del medio está a la derecha. Entonces, estamos viendo en configuración de página, lo que son los pies de página, podemos activar lo que serían pares e impares diferentes. En este caso nos viene muy bien, pares e impares diferentes. Impares vemos que están a la izquierda y pares vemos que están a la izquierda. Entonces, vamos a ello y vamos a marcar también, sería, entro en el pie de página, de la primera página. Doble clic, ahí. Primera página, sección 1. Evidentemente, voy a acercar un poquito, evidentemente, página A y el 3, la A y el 3, tiene que insertárnoslo solo, que es el Word, ¿de acuerdo? Porque, ya ha sentido, 500 páginas, claro, una, una, otra, otra. Entonces, para ello tenemos, siempre que entramos en, ya sabéis, tenemos propiedades, ¿no? Tenemos una tabla, pues es la tabla. Ahora, si entramos en el encabezado y pie de página, pues viene el diseño de ese encabezado y pie de página. Y aquí, donde yo tengo seleccionado la A, voy a insertar el número de página en la posición actual. El número de página puede venir con estos diferentes formatos. Ejemplo, formato numérico, ¿vale? ¿Cómo sé que se ha insertado un campo, son campos de Word, ¿cómo sé que se ha insertado un campo que automáticamente se va a incrementar, en este caso, el número? Porque al seleccionarlo, queda en gris oscuro. Ejemplo, entonces, si hubiera modificación del número de páginas, se actualizaría pulsando, por ejemplo, F1, ¿eh? Vale. Si no nos interesa este formato concreto, número, tenemos aquí, con el botón derecho, formato del número. Y aquí podemos marcarle que queremos letras, y el solito, claro. Este 3, de la misma manera, en la posición actual queremos lo que sería el número de páginas total. Número de páginas total. Y lo queremos en formato de número romano, ¿de acuerdo? En este caso, desde aquí, creo que no se puede. Desde aquí, la posición actual marca... Bueno, podríamos hacer una pequeña... En la posición actual tenemos esta página 1 de 1. ¿Esto qué significa? Que nos va a colocar el número de página actual y el número de páginas totales. ¿Vale? Esto nos sobra. Pero el campo de páginas totales nos viene muy bien tenerlo ahí. ¿Vale? Entonces ya vemos aquí que al seleccionar, efectivamente, tanto la A como el 3 son campos, porque están en gris oscuro. Con botón derecho sobre ese campo vamos a editar campo para que me lo coloque en número romano. Otra opción habría sido insertar directamente ese campo. ¿Vale? Desde el menú de insertar, vamos a poder insertar esto de aquí. El... Está... Ya... Esto... He perdido el insertar. Bien. Insertar elementos rápidos, lo llamamos, elementos rápidos, insertar campo. Estos son valores que tiene ocultos Word y que podemos hacer uso de ellos para colocarlos en nuestra página, entonces hay uno que se llama NumPages, número de página, que es exactamente este campo. Podríamos marcar desde aquí, formato que lo queremos ver, tendríamos lo mismo que antes, un poquito más fácil, quizá una zona más accesible y insertar campo también. Pero ahora mismo tendríamos el encabezado en la primera sección, con este pie de página, que se repite en todas las páginas. Ahora bien, tenemos que en las impares va a ser de esa manera y en las pares de otra. Entonces yo me voy a la página 2 que coincide, que es la sección 2, en este caso, y en diseño de esa voy a activar pares e impares diferentes. Al activar pares e impares diferentes, o desactivarlo, lo que me ha hecho es justo lo contrario que yo quería. Pero bueno, al desactivar en la sección 2, pares e impares diferentes, en la primera página sigue ese encabezado que es impar, en la tercera sigue ese pie de página que es impar y en la segunda ya no sigue. Lo ha borrado, ¿vale? Bueno, yo lo había copiado, lo pego solamente para ahora aprovechar eso y alinearlo. Lo copié para aprovecharme y no tener que volver a encertar todo. Entonces, ahora sí, ya tengo la primera página con el encabezado aquí a la izquierda, la segunda a la derecha y la tercera otra vez a la izquierda, gracias a que lo puse pares e impares diferentes. Bueno, sí que me queda un detallito que sería colocarle una línea por encima, que eso se puede hacer fácilmente ahora. Ahora, me pongo esta línea, le coloco la sangría, la sangría se la coloco ahí y le doy un formato de borde superior. Un poco más, sería borde por aquí grueso en la parte superior y con un clic ya colocamos la parte superior de esa línea. Le damos a aceptar y nos coloca esa línea encima. Y en las páginas impares, pues viene a hacerlo. Le busco, bueno, que sería la sangría, la metemos ahí más o menos, la sangría de párrafo de la derecha. Y metemos en bordes y sombreados este borde superior que llegue hasta ese punto. Ya tenemos los pies de página en el estilo que nos marca. Por cierto, este estilo se me ha cambiado. Botón derecho, formato de número, rojo. La de. Vale, pasamos ahora a hacer lo que sería esta tabla. Partes así un poco diferentes que puede tener. Bueno, en otro mundo serían tres columnas, por lo que veo. Una, dos, tres, cuatro filas. Y lo único, eso sí, está centrada en la horizontal. Que eso quizás es de las partes más difíciles. El resto yo creo que es intuitivo. Bueno, entonces vamos a ello. Vamos a la primera página. Y insertamos la tabla. Hemos dicho, de cuatro por... Cuatro, cinco. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Me sobra una fila, botón de combinar. Y me sobra esta fila también. Botón derecho. Igual que ahora. Tenemos esto. Estas dos celdas aquí arriba son combinadas. Entonces, en diseño, perdón, en presentación, combino ambas celdas y pego el texto que... Por aquí tenemos esta, que también estará combinada. Tenemos la opción de combino ambas celdas. Pegamos. Aquí sí que tenemos que hacer ese texto. Y aquí, aprobado. Celdas. Learning Solutions. Lo hacemos aquí. Copiamos. Copiamos en la combinación de ambas. Celdas. Título. Tor. El título nos marca un hipervínculo. Hacer un hipervínculo, que sería un enlace a esta página web, purefer.com. Eso desde el menú de insertar, podemos darle a hipervínculo y marcar la dirección a donde queremos que apunte. Sabéis que los hipervínculos pueden apuntar a partes de nuestro propio documento, o incluso a un documento nuevo, o incluso a un correo. En este caso pasamos a una dirección. Vale. Y por último. Y estas tres están asignadas. No. Ya me tiró. Sí. 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 A este elemento de aquí, examen, que pone ahí, sería lo que viene heredado el nombre de versiones de Word Art. Es el título que voy a dar aquí, Word Art. Parecido, igual, aquí, y ponemos texto. ¿Qué sucede con esto? Primeras, cuando colocamos el título, nos coloca que ese título queda, digamos, flotando por encima del texto. Con estas cosas ya sabemos cómo funcionan y voy a explicar un poquito cada uno. Voy a generar simplemente texto. Esta es una página web, Loren Ipsum, que se llama, que, bueno, para evitar aporretear el teclado, para tener párrafos, pues te permite generar un conjunto de párrafos, vale, aleatorios, vale, se llama, Loren Ipsum, que es en internet. Bueno, tenemos un documento de texto cualquiera y imaginaos que insertamos una imagen, una imagen de internet cualquiera también. Bueno, esta imagen se puede ajustar al texto de la siguiente manera. Aquí, cuando tú la tienes seleccionada, aparece este menú y te permite colocarlo, en este caso, en línea con el texto. Lo trata como si fuera un carácter más. Es decir, si yo borro este texto de línea, el texto se junta a lo que sería una letra más. Tratado como una letra más, lo que pasa es que es una letra. Luego está la opción de ajustar en formato estrecho. Es decir, el texto va a fluir a la derecha o por debajo o por encima. O a ambos lados, todos los lados, vale. Eso sería formato estrecho. Y luego tenemos encima y abajo, arriba y abajo, se llama, vale. Es decir, la imagen se coloca aquí y por encima hay texto, por debajo también hay texto. Y por último, podemos colocarla por delante del texto o por detrás. Entonces, a lo que venía esto, el título de mi tabla está ahora mismo por delante del texto. Entonces, lo que yo puedo hacer es colocarlo, por ejemplo, en línea con el texto. En línea como si fuera un carácter más. Al ser un carácter más, se inserta en esa celda y ahí queda acoplado. Y ya no tengo que tocar como un carácter más. Este carácter, no veo que haya necesidad de modificarlo. Aunque ya sabéis que podríamos entrar en los estilos de esta forma. Y, pues, cambiar algo en cuanto a la celda de texto. Si es lleno, si es lleno, si es lleno, vale. Pero bueno, creo que así queda tal cual el ejercicio, vale. Vale. En cuanto a la tabla, bueno, pues, voy a borrar todas las líneas y a partir de ahí voy a crear las que necesito. Pues, para borrar todas las líneas, yo selecciono toda la tabla y en diseño le coloco bordes, le digo sin borde. No tenemos ningún borde. Esta parte de aquí, las dos de arriba, y con la tecla control del teclado, he seleccionado la de arriba y la columna de abajo. ¿Para qué? Para darle este color de fondo. Le damos, entonces, en color de fondo, pues, es... He cogido solo el texto, no lo haces. Pero no lo que es el color de fondo. Perdón. Le damos la columna y desde ahí, sombreado. Sombreado. Esta. Y esta. Ahora. Correcto. Vale. Queremos un borde verde, un poquito más grueso, alrededor de toda la tabla. Entonces, eso elijo un poquito más grueso, por ejemplo, este. Elijo el color del borde, que sería verde. Y luego, en cuanto a bordes, simplemente es cuestión de colocar los bordes internos. Coloca por aquí, por el medio. Lo mejor yo creo que va a ser seleccionar las dos celdas del medio. Y decirle, con un borde estrecho, medio punto, que me coloque el borde superior de la selección, el borde inferior. Lo veo aquí. Y el borde del medio. El borde del medio se colocaría el borde interno. De esta forma, ya tenemos colocado, voy a desactivar esto para verlo mejor. Ya tenemos lo que serían las líneas internas. Todas están centradas, ¿verdad? Centramos. Nos falta la última parte de la tabla. Decía, nos falta la última parte, que sería, vamos a ajustar un poco los tamaños. La columna del medio, la tabla, entre, sería texto ahí. Correcto. Y lo único que me queda es centrarlo respecto a la o. Eso, lo podemos hacer de esta manera. Al seleccionar toda la tabla, existe la posibilidad de colocarle también lo que sería el ajuste del texto. Como queremos que sea, el texto alrededor o incluso se puede mover. Esta tabla yo la muevo aquí y se queda ahí fija. Pero bueno, en este caso, una vez seleccionada, lo que queremos es centrar la tabla entera. Yo la tengo seleccionada y se centra la tabla entera. Una izquierda, margen izquierdo, centro. Con esto queda listo. Voy a ir guardando esto. Bien, bueno, vamos a hacer lo que sería la sangría ahora. Sangría, sangría, entiendo por sangría, una separación con respecto al margen, nada. El margen se mantiene para todo el documento, la sangría solo para el párrafo concreto. Entonces, nada. Me selecciono este texto de por aquí, lo copio. Documento de Word. En este caso, voy a aplicar la sangría en este caso, voy a justificar el párrafo y simplemente muevo, serían, margen, crías. ¿Sí? Vale. Y, pues ya tengo. Trocado. Más o menos. Dentro. Vale. Y vamos a meter esa imagen. Cortes, voy a aplicar aquí el corte. Recorto esta parte de aquí, la interna. Vale. Copio y me voy a mi documento de Word. Lo pego. Pequeño. Y desde aquí tenemos el formato de la imagen. Podemos ir fría con el bote de pintura, hacer relleno al documento. Vamos a la imagen. En este caso no nos interesa, nos interesa la línea sólida alrededor. Tenemos negro. El ancho, un poquito más ancho. Y ahora vamos a colocarla por esta zona. Por supuesto con diseño cuadrado. Crecimiento igual. Vamos a colocarla donde yo quiera. Nos queda ya. Es el momento. Vale. Bueno, vamos ahora al tema de las columnas. Las columnas. De primeras voy a pegar todo lo que sería el texto. Bueno, y aquí en columnas hay varias maneras de hacerlas. Os voy a explicar, al menos, un par de días. Desde un archivo en blanco nuevo. Voy a meter. En el Arnipsum. Estos párrafos. La primera es la más fácil. Tú seleccionas lo que quieres. Dos párrafos, por ejemplo. Te vas a formato. Te das en columnas. 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 Tres. Estrellas. Línea. Tan sencillo como es. ¿Vale? El problema viene cuando queremos toquetear todo esto. Que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando quito yo las columnas. Como las quito. Como las toco. Que no sé lo que hay detrás de eso. Y activamos estos checks. Ahora lo que quiero hacer es las columnas. Pero explicándolo. Ciertamente de la manera más difícil. Pero por lo menos. Nos permite aprender. Cómo están hechas las columnas. ¿Vale? Y. Vemos que hay saltos de sección. Esto que hemos hecho tan sencillo como seleccionar. Y colocar el número de columnas que tiene. Implica la inserción de saltos de sección continua por encima. Y saltos de sección continua por encima. Lo voy a deshacer. Y lo voy a hacer ya. En el otro documento del examen. Para aquí. Activo. Este elemento. Para que se vean. Los símbolos. Porque. De esta manera. Voy a. Voy a. Voy a formato. Salto. Continuo. Igual que hemos hecho antes. Con el tema de las. De las páginas. Ahora es lo mismo. Hacer. Zonas. Dentro de mi. Meto aquí. Salto. Continuo. Por debajo. Que tenemos. Salto de sección continua por arriba. Un salto de sección continua. Y ahora ya simplemente. Es. Dentro. De esa sección que hemos creado. Zona. Hacemos tres columnas. Entonces. Me vengo aquí. Columnas. Y digo. Tengo el cursor dentro. Dentro de esa. Más columnas. Le digo. Tres. Tres columnas. Tres columnas. Bueno. Especialmente. No lo sé. Pero. Lo que sí veo que es que hay una línea. Especialmente. Entre medias. Tres columnas. Y son. Más o menos. De ancho. Igual. Ya tengo las tres columnas. Que se aplica. Sobre la sección. Que acabo de crear. Para. Bueno. El problema. Se coloca. Parece que el tamaño de la letra. Pequeño. Pequeño. Y. Ahora viene. Lo de la sangría. Esta. Que suele dar bastantes cuadraderos de cabeza. Sangrías dentro de las. No tiene por qué. Yo selecciono. Las sangrías. Y. Donde haya quedado el cursor. En la última posición. Que es en esta última. En esta última columna. Aparecen. Los. Iconos de. Sangría de primera línea. Segundas líneas y posteriores. Y derecha. Aquí. Donde voy a mover. Segundas líneas y posteriores. Que es el trianguito inferior. Y como tengo todo el texto seleccionado. Aplica. Las segundas líneas y posteriores. A todo el texto. Y no solamente. A. Esta columna. Aunque nosotros estemos viendo aquí. Las sangrías. En esta tercera columna aplicadas. Al tener todo el texto seleccionado. Se aplica sobre todo. En todas las columnas. ¿Vale? Vale. Otra cosa que es. Que da. Lo de prueba de evaluación. Es el final de la primera. El final de la primera columna. Entonces. Como ya sabemos trabajar. El tema de secciones. Pues no tengo ningún problema en eso. Hay una sección. Por decirlo de alguna manera. Una suscripción. Es decir. Que sería. Justo. Colocar. El cursor al final del segundo párrafo. Y en saltos. Insertar. Un salto. De. Columna. De tal manera que. Donde yo tenía el cursor. Hasta ahí. Va a llegar el texto. De la primera columna. A partir de ahí. Llega el texto. Segunda columna. Y la tercera columna. Tengo que meter. Pues otro salto. De sección. Salto de columna. Para igualarlo en altura. Ahí. Aquí. Y la tercera columna. Aquí. Pero bueno. De momento. Me quedo con eso. Bueno. Quereis poner. En negrita. En negrita. Lo que sí podría ser interesante. Es que es verdad que. Coincide. Responde slow. Prowsers. No sé qué tal. Y coincide que está en negrita todo. Pues. Hay una opción. Bastante interesante. O conocida. Sería por ejemplo. Buscar. Si yo le doy a buscar. Estaríamos. Con la posibilidad de. Bueno. Colocar en negrita esto. Voy al siguiente. Coloco en negrita. Voy al siguiente. Coloco en negrita. Aquí me ahorro. Tiempo. Al ir. Vale. Una. Vale. Un momento. Vamos. Vamos a colocar. Este. Colocamos este emoticono. Ahora de fondo. Bueno. Hay un emoticono de esos. insertar. Formas. Formas. Y. Este. Si dejamos la tecla mayúsculas apretada. Y el motor. Y voy moviendo. Proporcionalmente más grande. Tengo más. Y ahora. Suelto la tecla control. Perdón. Tecla mayúsculas. Pues. Cambio. Tecla mayúsculas apretadas. Va. Simplemente. Incrementando. Vale. En este caso. Bueno. Es un color amarillo. Tiene. Fondo. Entonces. Podemos entrar. Derecho. Formato. Bueno. Directamente. Pone. La posibilidad. De que. Para el amarillo. Vale. Las líneas. Parece que son negras. Entonces. Bueno. Líneas de por aquí. Color. Negro. Todas. Negras. Yo creo. Un poquito más finas. Si queréis. Y. A lo mejor. Negras. Oscuro. Ahí está. Vale. Por aquí. Nos permite cambiar. Lo que es. La boca. O no. Tengo para abajo. Pero. No nos va a ser suficiente eso. Justamente. Como está aquí. Entonces. Los emoticonos estos. Al final. No es otra cosa que. La unión. De un círculo por aquí. Otro círculo. Otro círculo. Entonces. Desde aquí. Modificar puntos. Con derecho. Modificar puntos. Punto. Bueno. Pues. Podemos. Hacer cosas. No está. Pulsado. Pulsado. Arrastrado. Labio. Y. Estoy un poco. Con botón derecho nuevamente. Modificar puntos. Los ojos están un poco más. Vamos hacia abajo. Con botón derecho. Esquinas. Y. Así. Con botón derecho. Bueno. Que es la distinción de. Elemento. Lo colocamos. Detrás. Detrás del texto. Y ya. Ya. El emoticono. Pequeño. 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 Y. En concreto. Esto es un escama numerado. Bueno. Siguiendo la numeración. En la que. El evento primero. La verdad que no es más. No es el evento. Cero. Pero luego aquí sí. Aquí. Del apartado A. Se va. Se tiene que numerar el solo. Apartado B. Y luego en el tercer nivel. Los números en romano. Tienen que ir siendo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y. Bueno. Textos. Bueno. Entonces es un esquema numerado. Multinivel. De tres. Y vamos. A Word. Esto. Espacio. Espacio. Definimos aquí. Definimos aquí. Gris. Gris. Punto. Guión. Y. Paréntesis. Y. Para ese nivel. Todos los elementos que yo añada. Se van a colocar con eso. Número. Punto. Guión. Y mayor. Digo mayor. Paréntesis. Es el primer nivel. Es el primer nivel. Es el primer nivel. El segundo nivel. Va a ser un texto que pone apartado y luego la letra y un paréntesis. Pues delante de esto coloco yo apartado, espacio, lo que es campo, que marca numeración, elemento, y tercer nivel. Automáticamente luego en el segundo nivel, por ejemplo, pues la A provendrá la B. Tercer nivel son números romanos, ya tenemos el número romanos colocado, lo único que guarda el paréntesis que vamos a colocar un punto. En este caso la alineación de los números romanos es a la derecha, digamos, a la derecha, a la izquierda. Estos niveles sí que estaban, ¿cierto? Y, pues yo creo que hay un poco más aquí que decir. Está. Pues comenzamos colocando texto. Carne. Aquí tenemos calorías, proteínas. Calorías, proteínas. Lípidos. Una vez que tenemos estos tres niveles, por ejemplo, hidratos. Hidratos de carbono. Una vez que tenemos estos niveles, darle a incrementar la cría. Lo que hace en un esquema numerado es aumentar el nivel, ¿no? ¿Qué? Apartado A, apartado B, C. A otro lado. Apartado A es cierto. Estamos aquí. Son estos los que están a un nivel de dentro. Calorías, proteínas, lípidos. Eso. Nivel 5, bajo sangría. Nivel. Taduá. O B, en este caso, perdón. Pavo, muslo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, quizás el tamaño de la letra es pequeño, pequeño. Y por lo demás, está. Bueno, si podríamos moverla. Ries. Cambio nivel. Cambio en la separación. La parte de aquí, yo la puedo graduar de tal manera que se venga más fácil. Y esta de aquí, pues, para acá. Una cosilla que a veces suele ser complicada con esto de esquemas numerados. Si nosotros ponemos un esquema numerado de este estilo, pues no suele haber un problema. Pero, tenemos que darnos cuenta de lo que realmente está haciendo Word. Word, eh, te inserta el número de delante. Perfecto. Cito. Luego te da un tabulador. Es decir, como que pulsa en el teclado, en la tecla tabulador. ¿Vale? Ese tabulador tiene un significado concreto porque además se mueve las sangrías de segundas líneas y posteriores y las sangrías de primera línea izquierda. ¿Vale? Entonces, ese tabulador significa que va a moverse el texto hasta la marca de la sangría de segundas líneas y posteriores. ¿Y qué sucede cuando este texto es demasiado grande y sobrepasa esta marca? Es decir, imaginar. Definir una línea, un nuevo nivel. Dato 1. Entonces, fijaros. Dato 1. Dato 1. Sobrepasa la sangría de segundas líneas y posteriores. Entonces, el tabulador va hasta donde... No hay más marcas de tabulación. Va hasta donde tenga, por defecto, las marcas de tabulación. En este caso, a 2,25. Pone cada uno de los 5 a 2,5. ¿Y qué pasa si en esa fila yo tuviera un tabulador aquí? Que esta tabulación se desplazaría hasta ese elemento de tabulación en la regla. Y si nos descoloca, y no sabemos qué está pasando. Y es por eso, porque esta palabra dato sobrepasa la sangría de segundas líneas y posteriores. Y el tabulador que uno se inserta automáticamente en la dirección hace que se desplace al siguiente marca de tabulación en la regla que existe. Como hay, pues... Bueno, por demás, nada. Fusiva. 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 Bueno, esta parte es bastante sencilla. Pero, como todo, si lo has hecho alguna vez. Si no lo has hecho nunca. Eh... Mira. Nuevo. Yo. Yo. Bien. Si yo tengo una línea, selecciono la línea entera, por ejemplo, con un clic. El margen izquierdo. Pues... Al colocarle un borde alrededor, por ejemplo, si queráis. Un cuadro, por ejemplo. Hace un borde alrededor de toda la línea. Selecciono la línea completa. Selecciono la línea completa. Menos el último carácter, que es el salto de línea. Estoy haciendo con la tecla mayúsculas apretada, los textores, derecha, izquierda. Bueno, selecciono todo, como digo, menos el salto de línea. Al hacer borde a la obra, en el lado externo, fijaros la clara diferencia entre una y otra opción. Si selecciono el salto de líneas, hace el borde alrededor de toda la línea. Y si selecciono solo la primera parte, pues... Justo antes de seleccionar. La diferencia. Bueno. Hace clicado a eso. Lo hacemos aquí. Lo que me gustaría. Colocar este texto. Con, por ejemplo, una sangría izquierda. Sí. Y seleccionar todo menos el salto de línea. Hace las mayúsculas y los textores. Pues seleccionando exactamente. Y ya. Bordes. Y son bordes discontinuos. O así. Un cursor bastante grueso. Y es colocar arriba, abajo, izquierda y derecha. Tar. Queda más. Bueno. En esta parte. Cero. Cura. Cisterio. Lo pego. En el documento. Y, pues, ahora voy a meterle estos, digamos, bocadillos para completar esto. Desde aquí arriba en formas, vamos abajo, vamos bocadillos. Y, pues, vamos a hacer un poquito más. Y, poco a poco, vamos buscando uno de ambos. Entonces, estos bordes tienen una línea negra. Solidad negra. Igual que la línea esta de aquí. Y, pues, vamos a hacer un poquito más. Y la parte interna de relleno es con una trama. Me he dado cuenta, disculpar, tiene opciones de texto. Nada aquí. Un poco. Tiene opciones de forma. La forma es la que queremos buscar. Otra forma es la que tiene la línea sólida negra. Bueno. El color de relleno nos conoce. El color de relleno es una trama. Simplemente tipo esta. Y el color de relleno es la que tiene la línea sólida negra. Y el tipo final de la flecha es una flecha. Voy a ponerla. Tipo de flecha inicial. Y aquí en el medio. Y aquí en el medio. Y aquí en la opción. Derecha. Derecha. Texto. Tieno. Bueno. Algo. Control-C. Control-V. Para copiar y pegar. Y enfocarlo esto. Algo. Algo. Vale. Aquí sería. Nombre. Y. No. Donde vienen las X. Lo que vamos a hacer es una combinación de cosas. Vale. Vamos a hacer combinación de correspondencia. ¿Qué es esto de la combinación de correspondencia? Pues básicamente es tener un documento. Un esquema base. Y generar. A partir de ese esquema. Un documento concreto. En el que. Por cada hoja insertamos un nuevo dato. Pica carta. Carta de felicitaciones. Un conjunto de clientes. Y queremos enviarle una carta. A cada uno de ellos. Entonces hacemos. Standard. A cada modelo. Y luego. Personalizamos. Cada uno de esos modelos. A. Los datos del. Cliente. Determinado. Selección. Nombre. En este caso. Vamos a sacar. Nombre y nota. Con combinación de correspondencia. Entonces en un Excel. Tenemos que poner por un lado. Nombre. Y por otro lado. PP. Un 5. Pía. 10. Noel. 9. Luz. Un 9. Luz. 8. Eso. Damos el documento de Excel. O. También. Por. Vale, entonces tenemos ya este documento. Estos son los datos que yo quiero concretar a partir del modelo que tengo en mi documento web. Esto lo haré con comienzo. Si nos vamos a correspondencia, tenemos seleccionar destinatarios, usar una lista existente. Nos pide que busquemos el fichero de Excel, donde está el fichero de Excel Word. Damos. Y ya se ha vinculado este ejercicio de Word con lo que es el fichero de Excel. De tal forma que ahora puedo insertar justamente aquí los campos que yo tenía en el Excel. Insertar campo combinado, nombre. Pues ahí aparecerá el nombre concreto por cada uno de los registros del Excel. Y en este caso insertamos campo nota. Si yo selecciono todo esto, al igual que el sistema de los números de página que sucedía, si veo que está en gris oscuro es porque es un campo. Entonces, de generar por cada registro del Excel un nuevo documento a partir de este tema. Le dais aquí a financiar y combinar, editar documentos individuales, todos los registros. Significa que va a salir por cada una de las filas del Excel un documento de tres páginas. El primero sería para Pepe con un 5. El segundo sería para María con un 10. Bueno, es excesivamente. Si teníamos, fijaros ahí, ahora mismo, 19 páginas. 19 páginas, sí. Clico un 8, es el último. Cerrar este... Lo generado. Y voy a abrir otra vez el Excel para que veamos... Como efectivamente, el último registro que había era... Aún así, yo sigo con el documento origen, que me permitiría poder volver a cambiar, volver a generar otra vez el documento con todos los datos flex. Me parece que... ¿Qué más? Ah, vale, mira. Dice que solo con los alumnos aprobados. Solo con los alumnos aprobados. Entonces, tengo que hacer un filtrado de datos que voy a mostrar. Ya no quiero seleccionar todos, sino que solo un conjunto de ellos. Entonces, desde aquí tenemos la opción de editar lista de destinatarios. Tenemos la opción de filtrar diciendo que la nota tiene que ser mayor que un filtrado. Mayor o igual que... Entonces, ahora ya no aparecerán todos. Ah, bueno, sí. Sí, por ejemplo, están aprobados. No se fijaría. ¿De acuerdo? Yo vamos a... Por ejemplo, Excel. No me deja abrirlo porque lo estés utilizando en el Word. Vale. Voy a tener que cerrar el Word. Para poder cambiar los datos. Pepe, vamos a poner... Abrimos el examen de Word. Bueno, me dice que hay un error al abrir el cuento en el filtrado. Vale, aquí está. No, bueno, lo ha hecho bien el listado. Es que estaba Pepe, que tenía un 3. Entonces, como le hemos dado a filtrar, los que son solo mayores o igual que 5, pues, efectivamente, Pepe ya no está listado. Cuando yo genere el documento nuevamente, y en finalizar y combinar, Pepe ya no estará listado. Si pulsamos Control-V, generar documento, Control-V, ponemos aquí Pepe, Pepe no. Sin embargo, sucesito, por ejemplo, pues... En un examen, a mí me interesa que me dejéis el origen, no el generado. El documento ya finalizado, podría ser que vosotros a mano lo pudierais hacer una hoja a hoja. Pero bueno, lo importante es este... El esquema base está vinculado al... Vale, vamos a... Ver el borde de la página. Cómo se modifica. En este caso solo hay un borde de página en la página. Voy a ir a la página 3. Página 3. Y, en diseño, tenemos... Bordes de página. Bordes de página. Falta este menú de bordes y sombreado. Y hay un borde un poco diferente, que es... Llamas de arte. Te coloca iconos de este estilo. A ver... Este... Y aquí nos dice dónde queremos aplicar. Estamos en la página 3. Entonces, si yo le digo en esta sección, pues se lo aplicará en esta página 3. O sea, que cuadra en esta sección y no en todo el otro. Y ya tenemos ese borde en esta página 3, que es... Coincide la sección 3. Bueno, sección 5. Ya. Al principio del todo, cuando yo hice lo de la horizontal, la segunda, solo había tres secciones. Pero ahora ya hay seis, cinco secciones. ¿Por qué? Porque aquí, en lo que es las columnas, hemos metido dos secciones más. Una sección por aquí, dentro. Y no sé si en algún sitio más. Bueno, en el caso de que hay cinco secciones. Bueno, pues el encabezado sencillo. Vamos a encabezar lo que es el borde. Vale, vamos a por las tabulaciones. Voy a colocar lo que sería el texto. Bien. Selecciono. No. Uno. Vamos a por la entrada. ¿Verdad? Tabulador. 35,90,75. 5, tabulador. Bueno. Vamos a dos. Tabulador. Mouse, tabulador. 150,5. Tabulador. En. Tiempo. Tres. Tabulador. Scanner. Tabulador. 2580,25, 2580,25. Tabulador. Bueno. Y ahora una vez que lo tenemos, vamos a... Ya hemos quitado la tecla tabulador. Marcas que veis aquí. Vamos a colocar las marcas de tabulación correctas. Esta, bueno, una tabulación alineada de izquierda. Por tanto, esta es la marca de tabulación alineada de izquierda. Tengo las tres líneas seleccionadas. Y pulso más o menos donde creo que lo tengo. Luego, además, tengo que ver que esta marca de tabulación tiene unos puntos de separación. Esto se puede hacer con doble clic en la marca de tabulación, diciéndole que esta de 275 tiene puntos discontinuos para separar. Y ahí completa la marca de tabulación con elineada de izquierda de puntos para colocarlo a esta línea. Luego tenemos una línea aquí en el medio que es una marca de tabulación especial, muy feita, esto hay que decirlo, que sería esta. No es más que al colocarle en un punto determinado, pues coloca una línea en esa. Las líneas que tengo seleccionadas, ahí lo hago. Luego tenemos la separación de coma decimal por coma decimal, es decir, por los números separados por coma, que sería esta marca ahí. La T invertida con el puntito arriba a la derecha. Hacemos un clic y se desplaza, como veis, para alinear con respecto a la coma los números que hay. Y por último, alineado a la derecha con guiones de separación. Tenemos alineado a la derecha con guiones de separación. Con doble clic entro, ojo, este es un típico problema. Ahora cojo y vengo y le digo aquí línea, pero está seleccionada la 275. Aunque yo he entrado aquí con doble clic en el 13,5, si se ha seleccionado la 275, entonces selecciono la del 13,5 y es ahí donde coloco las líneas de separación. Y ahí aparecen esas líneas hasta llegar a la marca de tabulación. Con respecto a las tabulaciones, bueno, estamos ahí, pero saber que, claro, cuando yo le doy al intro, si tengo en esa línea, tenía yo marcas de tabulación en la regla, esas marcas se arrastran hacia abajo. Entonces lo que tendría que hacer es, en esta línea nueva, desactivar, que no es otra cosa que pulsar y arrastrar sobre las marcas de tabulación, desactivar todas esas marcas y colocar el texto este que coloca él y hacerle caso. Quiero centrar esto verticalmente, nada de meterme saltos de línea por encima o meterlo dentro de un cuadrado de texto y el cuadrado de texto de colocarlo directamente. No, hay una opción para ello. En diseño, formato, configurar página. En formato, configurar página, tenemos que, en diseño, la página es alineación centrada, aplicada en esta sección. Esta sección es la sección 5, en la página 3. Entonces, aplicamos en esta sección. Damos a aceptar y el texto se centra verticalmente con respecto a la página. Solo en esta última hoja. En los anteriores sigue todo. En esta última página se centra verticalmente porque, así lo hemos dicho, en esta sección se alinee verticalmente. Y con esto, pues, finaliza el repaso, el ejercicio examen, llamarlo lo queráis, con un poquito tocando todos los palos.